Llegó la noche del sábado y la beba se maquilla La combita cabrón esta bellaca no es sencilla Los zapatos y la cartera todo junto que le brilla Y parece que está rezando si la tengo de rodillas Mano fuimos en pleno vuelo y filoteando van los compas El cabrón anda buscando que el cuello yo se lo rompa El estudio te lo entierro así tus fierros son de broma Y saber que comandamos en la zona La nave polarizada sale humo de la ventana No frenos, aceleramos cualquiera de la semana Quiero darle y no dormir si tú la vieres Pa' morir la cordobesa es para mí No es modelo y me modela sin estar en el VIP Quiero darle y no dormir si tú la vieres Pa' morir la cordobesa es para mí No es modelo y me modela sin estar en el VIP Así que bellaca baila con ese cuerpo yo te llevo a Italia Pasamos por la arena enamorado como Amalia Ese no te merece que se vaya Porque ahora estoy yo y que no va a cruzar la raya Me llama pa' que disfrute la loba solita me deja el mute Con ese meneadito está frontiendo al que se acuste No le pasa cabida a los fantasma eso de embuste La nueva generación y nadie que me lo remuste Parece que la traigo mamita me levanto si me caigo Pero por el momento estoy de estreno en lo que salgo Así quiero que baile el perfume con el aire La luz se me hace el humo La mano no condena a nadie Llego la noche del sábado y la beba se maquilla La combita cabrón esta bellaca no es sencilla Los zapatos y la cartera todo junto que le brilla Y parece que está rezando si la tengo de rodilla La mano fuimos en pleno vuelo y piloteando van los compas El cabrón anda buscando que el cuello yo se lo rompa El estudio te lo entierro así tus fierros son de broma Y sabes que comandamos en la zona La nave polarizada sale humo de la ventana Nos frenos aceleramos cualquiera de la semana Quiero darle y no dormir si tu la vienes Pa' morir la cordobese para mi No es modelo y me modela sin estar en el VIP Quiero darle y no dormir si tu la vienes Pa' morir la cordobese para mi No es modelo y me modela sin estar en el VIP Ya tu sabes mami Es Santolín y ok Para el loco loco ver Dos cátedras de escena mami No hay mucho más para decir Si todo lo que quiero decirte te lo dejo en los ritmos Para que saco la mueva Es Santolín y ok